Están muy equivocados los que se creen más que otros Los que se la dan de más, los que andan menospreciando A las personas humildes que ayudan, andan mendigando Al mi todo es prestado y de aquí nada nos llevamos Olvidan que el fin de todos es allá en un cementerio Donde valdremos igual y solo historia seremos Cuando nos tapen con tierra, tenemos que dejar todo Todo loco material, sin nada vamos pa' lo yo Tenemos que separarnos del dinero aunque no quieras Y otro se lo va a gozar cuando nos trague la tierra Al fin todo es prestado, nada de aquí nos llevamos Tenemos que ser humildes y un buen recuerdo dejamos Olvidan que el fin de todos es allá en un cementerio Donde valdremos igual y solo historia seremos Cuando nos tapen con tierra, tenemos que dejar todo Todo loco material, sin nada vamos pa' lo yo Olvidan que el fin de todos es allá en un cementerio Olvidan que el fin de todos es allá en un cementerio ¡Gracias!